Nosotros desde que salieron las resoluciones en marzo de este año estamos viendo y estábamos esperando la reglamentación del ENERGAS que se ha venido verificando en estos últimos días de marzo y ver cómo va a ser la implementación y cómo van a ser los aumentos. Lo más simple posible, ¿queda sin efecto el amparo? En realidad hubo dos amparos, tenemos que recordar eso. El primer amparo fue en el año 2008 por el decreto 2067-2008 que para traducirlo, para que lo pueda entender toda la gente, hablaba de un cargo o un importe por el gas importado que iba directamente al bolsillo del usuario a quien pagaba su boleta de gas. Este cargo fue dejado sin efecto por una medida cautelar y diferentes medidas cautelares en todo el país. Respecto de ese cargo, bueno, hubo un fallo o una resolución ya de la Corte en el año 2014, en diciembre del 2014, respecto de otra causa en el cual establecía cuál era la naturaleza de ese cargo y decía que no poseía la naturaleza de un tributo, que fue lo que se planteó desde la mayoría de los amparos, tanto desde las defensorías como de las diferentes OMIC de la provincia. Entonces ya dejó sentado, digamos, el criterio para los demás casos. Esto es ahora dejado sin efecto por una resolución del mismo gobierno ahora que es la 28 al 2016, que después se va a repetir en las resoluciones de la ENERGAS, dejan sin efecto este cargo tarifario del año 2008. Vos decías que hubo un segundo amparo que fue en el año 2014, ante también un incremento desmedido. Sí, en el año 2014 con un nuevo cuadro tarifario, con diferentes resoluciones que dictó el gobierno nacional, se hizo una segunda acción de amparo por la irrazonabilidad de esos aumentos y, bueno, esa cuestión fue con una medida dictada en forma favorable, en nuestro caso por el juez federal Martín Bava del juzgado federal de Azul, que tuvo repercusión en todos los partidos que están bajo su competencia, con lo cual ese aumento fue dejado sin efecto y, bueno, luego, obviamente que el ENERGAS y el Estado Nacional apeló eso y se siguió apelando tanto en Cámara como en Corte. ¿Y esto abre la puerta para la posibilidad justamente de presentar nuevos recursos ante los aumentos que se vienen? Obviamente todas las OMIC estamos para trabajar en pos de los consumidores y de los derechos de los consumidores, efectivamente, tanto nosotros como desde el Poder Judicial tampoco podemos dejar de lado esto porque tienen raigambre constitucional desde la reforma del año 94, los artículos 42 y 43, lo que tratan de hacer es proteger a los usuarios. Esto con más fuerza o con más impetu aún con la reforma del Código Civil que se estableció en el año 2015 y entró en vigencia, con lo cual seguimos sumando legislación a favor de los consumidores. Tendremos que ver y analizar cada una de las resoluciones que dicte el gobierno para verificar si existe una irrazonabilidad o una ilegitimidad o no, y a partir de ello verificar o ver y tomar una resolución con respecto a eso. ¿Hay claridad en cuanto a quiénes pueden acceder a la tarifa social, quiénes no, cómo hacerlo? Sí, eso se ha dictado unas nuevas resoluciones respecto de tarifa social tanto para el gas como en su momento fue, obviamente, con este aumento que hubo en el año, les estoy hablando del segundo amparo, en el año 2014, el mismo gobierno sale a poner una tarifa social porque se da cuenta y evidencia que hay usuarios de este tan importante y vital servicio como es el gas, los cuales no pueden acceder a esas nuevas tarifas. Por lo cual, ahora, estas nuevas resoluciones también mantienen con alguna modificación estos beneficios de la tarifa social. Seguramente, próximamente va a estar cómo se va a implementar desde cada uno de los distribuidores, en nuestro caso será Camusi. Gracias. 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 Gracias.